Los activos rápidos son el 528, dividido por los pasivos corrientes, también sube y demuestra, y luego el capital de trabajo, 750 más. Es decir, menos los 380 y así que también aumenta. Muy bien, cuando echemos un vistazo a la próxima transacción, vamos a tener que abrir algunas celdas más, así que nos damos cuenta de lo que tenemos aquí, A, C, D, E, F, L, para que no entre. Así que vamos a tener que abrir celdas o mostrar celdas. Hay celdas ocultas allí. Así que voy a poner el cursor para que podamos ver el menú desplegable, a la izquierda, haga clic y arrastre hasta él y vayamos a la derecha, haga clic en el área seleccionada y muestre. Así que vamos a mostrar esas células. Entonces vamos a ocultar estas células. No voy a eliminarlos, pero me gustaría ocultarlos por ahora para que podamos ver en qué estamos trabajando. Así que voy a poner mi cursor en la columna B para que podamos ver el menú desplegable, izquierda, clic, arrastrar a F, soltar, derecha, hacer clic en el área seleccionada y ocultar. Bien, ahora estamos aquí arriba. Ahora estamos en 513 donde vamos a decir que compramos mercancía en efectivo, 275, así que estamos en 513 compra mercancía en efectivo. Entonces, ¿se ve afectado el efectivo? Sí, lo compramos en efectivo. Y así, el efectivo tiene un saldo deudor. Vamos a hacer que baje haciendo lo contrario, que en este caso sería un crédito. Así que voy a copiar el dinero. Voy a poner eso en la parte de abajo. Así que aquí está la fecha. Voy a ponerlo en la parte inferior de la fecha, haga clic derecho, pegue 123 y el monto es para crédito. Bueno, 270, 5000 también vamos a debitar algo. Por supuesto, ese débito será la mercancía. Eso es lo que compramos. Compramos mercadería. Compramos mercadería antes, pero esta vez la compramos en efectivo. La última vez que lo compramos a cuenta, por lo que tiene saldo deudor. Vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo, que en este caso, sería otro débito. Así que voy a copiar eso. Voy a poner eso en la parte superior de la celda H6, haga clic derecho, pegue 123, está bien, publiquemos esto y veamos qué pasa. Así que aquí está nuestra mercancía y aquí está nuestra mercancía. Vamos a publicar eso aquí. Algo está ahí. Por lo tanto, voy a hacer doble clic en eso. Ve hasta el final y más. Apunte a eso, 275, y entre para que observe lo que sucede. Nuestros activos corrientes aumentaron. Sin embargo, nuestros activos rápidos no lo hicieron. Por lo tanto, no forma parte de nuestros activos rápidos. Es parte de nuestro patrimonio corriente. Y luego vamos a ir a publicar efectivo. Aquí está el efectivo, aquí está el efectivo y aquí es donde vamos a publicarlo y 6 doble clic, ir al final del mismo, además de señalar el efectivo e ingresar que disminuyó los activos actuales, así como los activos rápidos. Por lo tanto, el efectivo va a reducir los activos corrientes y los activos rápidos. Sin embargo, los activos corrientes subieron y bajaron. Conseguimos, conseguimos un rápido. Obtuvimos un inventario de activos corrientes y perdimos un efectivo de activos corrientes. En cuanto a los activos rápidos, no obtuvimos un activo rápido porque el inventario no está incluido y el efectivo disminuyó. Así que veamos cuál es el efecto en nuestras proporciones. Aquí estamos ahora en 513. Vamos a decir que nuestros activos actuales están en 750.000 y sin cambios. ¿Por qué? Porque subía y bajaba. El efectivo bajó, el inventario de mercancía subió. Sin embargo, los activos rápidos están ahora en 253.000 porque el inventario no forma parte de los activos rápidos, los pasivos corrientes. Sin cambios. No afectamos los pasivos corrientes. Y por lo tanto, 380.000 y, por lo tanto, voy a recalcularlos. Vamos a decir que la relación actual entonces sigue siendo de 750 activos corrientes sobre los pasivos corrientes, 380 sin cambios, pero la relación de prueba de fuego ahora es de los activos rápidos sobre los pasivos corrientes y ha bajado sustancialmente en la compra de inventario. Por lo tanto, la compra de inventario en efectivo se reducirá sustancialmente porque el inventario no está incluido en el activo actual o en los activos rápidos y luego el capital de trabajo es igual a 750 menos 380. Muy bien, veamos qué tenemos a continuación. Así que vamos a desplazarnos hacia atrás aquí. Ahora estamos en 516 que dice que pagamos un dividendo en efectivo o dividendo en efectivo por la cantidad declarada de acciones en circulación. El importe por acción 1 y sus acciones en circulación son 80.000 por lo que liquidamos, declaramos un dividendo. Todavía no hemos pagado el dividendo y eso fue en 516. Así que para pensar en eso, entonces vamos a decir, ¿el efectivo se ha visto afectado? En este caso no, porque lo declaramos, todavía no lo hemos pagado. Por lo tanto, lo que va a suceder es que debemos dinero porque hemos determinado y nos hemos comprometido a pagar el dividendo. Y a eso se le va a llamar dividendos a pagar. Así que es un vivo. Tenemos en cuenta que nos hemos obligado a pagar un dividendo en el futuro. Por lo tanto, observe que las cuentas de pasivos tienen saldos acreedores. Vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo, que en este caso, será otro mérito. Así que voy a copiar el dividendo a pagar. Voy a poner eso en la parte inferior, porque generalmente van en la parte inferior, y vamos a acreditar 80.000, por lo que es un dólar por acción. Hay 80.000 acciones en circulación, entonces vamos a debitar algo. ¿Qué vamos a debitar? Ahora recuerde lo que son los dividendos, por lo que básicamente serán similares a un sorteo para un propietario único. Básicamente, estamos dando el dinero a los propietarios. La empresa ha generado ingresos. Ahora se lo estamos pagando a los propietarios. Si se trata de un propietario único, el propietario simplemente determina que quiere retirar, y puede retirar el dinero si se trata de la corporación, entonces la corporación tiene que declarar el dividendo, y los propietarios pueden tener menos control dependiendo de la cantidad de acciones que los propietarios posean en la empresa. Entonces, en este caso, la empresa ha decidido pagar los dividendos a los propietarios. Los propietarios son accionistas en forma de corporación. Se va a pagar con las ganancias retenidas. Las ganancias retenidas son la acumulación de ingresos netos a lo largo del tiempo en toda la empresa. Así que tenga en cuenta que tiene 300.000 en él. Tiene un saldo acreedor. Vamos a hacer que baje haciendo lo contrario, que en este caso es un débito, porque después de pagar el dividendo, ya no les debemos ese dinero a los accionistas. Esto representa cuánto dinero se debe a los propietarios, que son los accionistas, haciendo clic y pegando 123. Muy bien. Así que publiquemos esto y veamos qué sucede. Así que ahora vamos a estar aquí abajo en las ganancias retenidas en las que estamos en 16, podemos decir que es igual, apunte a estos 80.000 que van a reducir este saldo de crédito a 220, luego iremos a la cuenta por pagar en 13. Voy a decir que esto es igual a 80.000 para los dividendos a pagar que harán que los pasivos actuales aumenten. Por lo tanto, no note ningún efecto en los activos corrientes o los activos rápidos. El numerador de ambas proporciones ha subido, lo que debería reducir las proporciones. Así que vamos a decir en 516, ¿qué pasó ahora? Bueno, todavía tenemos activos de 270 para activos corrientes. Tenemos activos rápidos de 253, sin cambios. Pero los pasivos actuales ahora están en 460, así que eliminemos esto. Excel está tratando de ayudarme allí de nuevo, tratando de ayudarme. Pero vamos a decir que la proporción actual, entonces va a ser igual a la permítame eliminar eso. Esto debería ser 75.700, 50.000, lo siento. Así que vamos a estar aquí en la U13. Vamos a decir que esto es igual a los 750.000 divididos por los pasivos corrientes de los 460 que han subido. Eso hace que nuestra proporción baje. Así que vamos a decir que la relación rápida entonces será el 253 sobre los pasivos corrientes que han subido. El ratio de prueba rápida de activos ha bajado. Tenemos activos rápidos de 253, sin cambios. Pero los pasivos actuales ahora están en 460, así que eliminemos esto. Excel está tratando de ayudarme allí de nuevo, tratando de ayudarme. Pero vamos a decir que la proporción actual, entonces va a ser igual a la permítame eliminar eso. Esto debería ser 75.700, 50.000, lo siento. Así que vamos a estar aquí en la U13. Vamos a decir que esto es igual a los 750.000 divididos por los pasivos corrientes de los 460 que han subido. Eso hace que nuestra proporción baje. Así que vamos a decir que la relación rápida entonces será el 253 sobre los pasivos corrientes que han subido. El ratio de prueba rápida de activos ha bajado. Tal vez se declararon en bancarrota, o algo así. El crédito por cobrar tiene un saldo deudor. Tenemos que hacer que baje, porque nunca vamos a conseguir ese dinero. Así que vamos a darle crédito. Vamos a hacer lo contrario. Voy a copiar esto, voy a pegar los 123, debajo de la fecha en que lo vamos a acreditar para reducir la cuenta por cobrar en 5.000 ahora. Como sabemos, hay dos métodos para hacer esto. Hay un método de cancelación directa y un método de asignación. Los principios de contabilidad generalmente aceptados requieren un método de provisión si la cantidad que usted sabe es sustancial, lo que significa que es material para la toma de decisiones y por lo tanto, básicamente ya hemos hecho una provisión para las cuentas dudosas. Y fíjate que este problema no está un poco fuera de lugar. Parece un poco inusual porque después de recibir esos 90.000 ahora tenemos cuentas por cobrar que son menos que la provisión, lo cual parece un poco extraño. Pero en cualquier caso, probablemente fue una mala estimación de nuestra parte, pero vamos a decir entonces que ya hemos creado una estimación de las cuentas que creemos que van a ser incobrables. Por lo tanto, no vamos a cancelar en deudas incobrables cuando la cuenta se vuelve incobrable, todo lo que vamos a hacer es decir que esto va a bajar. Las cuentas de subsidios básicamente dicen, oye, ya estimamos a quién no nos iban a pagar algunas personas. Todavía no sabíamos quién. Por lo tanto, también vamos a reducir la asignación. Tenga en cuenta que esta es una cuenta de activos contrapartida, lo que significa que es una cuenta de activos con un saldo acreedor, a diferencia de todas las demás cuentas de activos, en su mayor parte, que tienen saldos deudores. Y por lo tanto, vamos a hacer que esto baje. Los activos de la contra van a bajar. Es un crédito. Lo vamos a debitar. Así que voy a copiar eso. Voy a pegarlo, 123, en H, 12, clic derecho. Pega 123. Muy bien, publiquemos esto. Así que obtuvimos la asignación para las deudas incobrables. Vamos a publicar eso en N8, digamos, igual al punto 2, el 5000 que va a reducir la asignación. Así que eso hizo subir tanto los activos corrientes como los activos rápidos. Pero luego vamos a contabilizar el otro lado para dar cuenta por cobrar. Algo hay en él. Va a hacer doble clic en él. Ir al final. Decir más. Señale este crédito de 5000. Eso va a hacer que la cuenta por cobrar baje. Y fíjense en lo que sucedió entonces. Una cuenta subió tanto para el activo corriente como para los activos rápidos. Una cuenta bajó. No va a haber ningún efecto. Y una vez más. Lo sé. Ustedes saben que el efecto neto antes era un 2000 negativo. Lo que significa que sobreestimamos la provisión. Y sigue siendo un 2000 negativo. Lo que significa que nuestras cuentas por cobrar son en realidad un 2000 negativo. Que, de nuevo, la estimación necesita ser ajustada. Pero, en cualquier caso. ¿Cuál sería el efecto de esa entrada en el diario en nuestras proporciones? Tendríamos que decir que a partir de la fecha de lo que era la fecha aquí. 519 no va a haber cambios en los activos corrientes. 750.000 no va a haber cambios en los activos rápidos de 250.300 los pasivos corrientes. No hay cambios de 460.000. Por lo tanto, voy a dejar que Excel calcule estos. Esos para nosotros. No hay cambios. Muy bien. Entonces vamos a bajar a echar un vistazo a la próxima transacción. Ahora estamos en 521. Dice, pague en efectivo para liquidar las cuentas por pagar. Muy bien. Ahora vamos a pagar en efectivo para liquidar la deuda. Así que aquí está el dinero. ¿Se ve afectado? Sí. Lo estamos pagando. El efectivo tiene un saldo deudor. Vamos a hacer que baje haciendo lo contrario, que en este caso sería un crédito. Así que voy a copiar el dinero. Voy a poner eso en la parte inferior de la fecha, clic derecho, pegar, 123. La cantidad que estamos pagando es 12.000. Vamos a tener que debitar algo por 12.000. ¿Qué vamos a debitar? En este caso, el deudor por lo que estábamos pagando la cantidad que debíamos. Sabemos que lo vamos a debitar. Sabemos que las cuentas por pagar tienen un saldo acreedor. Sabemos que si debitamos algo que tiene un rebote de crédito, estamos haciendo lo contrario. Eso hará que baje. Eso tiene sentido, porque la cuota a pagar debería bajar después de que la paguemos, porque ya no la debemos. Así que voy a copiar las cuentas por pagar. Vamos a poner eso en H15, clic derecho, pegar 123. Vamos a publicar esto a ver qué pasa con nuestras cuentas. Aquí está lo que se paga. Aquí está lo que se paga. Aquí es donde queremos publicar el pago. Algo está en esa celda en 12, así que voy a hacer doble clic en ella, ir al final de la misma, además de señalar esa 12. Eso es un débito. Esto es un crédito. Va a hacer que esta cuenta baje entonces y nótese que, por supuesto, eso hizo que nuestros pasivos actuales bajaran. Luego vamos a ir a la cuenta de caja. Así que aquí hay dinero en efectivo. Aquí es donde queremos poner dinero en efectivo en 6, algo de lo que hay. Hay un montón de cosas en él, así que vamos a hacer doble clic en él, ir hasta el final y, además, señalar ese 12. Así que fíjate en lo que sucedió, tanto los activos corrientes como los activos rápidos bajaron, y los pasivos bajaron. Por lo tanto, tanto el numerador como el denominador de nuestras dos proporciones bajaron en la misma cantidad en dólares. Entonces vamos a desplazarnos por aquí. Vamos a ir a 521, y ahora estamos en activos corrientes de 738.000. Los activos corrientes rápidos de 241.000, ambos bajaron en la cantidad pagada, y luego los pasivos corrientes aumentaron, 448.000. Muy bien. Voy a... Eh, algo se ve gracioso. Esto debería ser 738.000. Muy bien, hagámoslo de nuevo. Así que ahora voy a calcularlos una vez más. Vamos a decir que este cociente corriente, es igual a los activos corrientes divididos por los pasivos corrientes. Eso hace que esto se mencione ligeramente, a pesar de que, una vez más, el numerador y el denominador cambiaron en la misma cantidad en dólares. Así que fíjate que eso puede suceder. Vamos a decir aquí que es igual a los activos rápidos sobre los pasivos corrientes. Y de nuevo, observe un ligero cambio a pesar de que el numerador, y el denominador del dominador tuvieron un cambio en la misma cantidad en dólares. Y luego vamos a decir que los activos corrientes, o el capital de trabajo, los activos corrientes menos los pasivos corrientes, no han cambiado. Hubo un cambio igual en los activos corrientes y los pasivos corrientes. Muy bien. Echemos un vistazo a la última aquí. Esto es lo último que podemos hacer, y luego tenemos que parar esto. Así que vamos a bajar a 530, que dice que pagamos el dividendo declarado. Así que recordarás que declaramos un dividendo en el pasado. Ahora lo estamos pagando. ¿Con qué lo vamos a pagar? ¿Efectivo? ¿Se ve afectado el efectivo? Sí, vamos a pagar en efectivo. El efectivo va a bajar. El efectivo tiene un saldo deudor. Vamos a hacer que baje haciendo lo contrario, lo que, en este caso, sería un mérito. Así que voy a copiar el dinero en efectivo. Voy a ponerlo debajo de la fecha en H19, clic derecho, pegarlo, 123. El efectivo va a bajar en los 80.000, ¿por qué? Porque eso es lo que declaramos que vamos a pagar. Lo podemos ver aquí en el pagadero, que es cuánto debemos. Crédito. 80.000 vamos a debitar algo 80.000 muy bien. Vamos a debitar algo por 80.000 también. ¿Cuál será el débito? Bueno, ya declaramos el dividendo y registramos este pago. Como recordamos, esa cuota se está pagando ahora, por lo tanto, tiene que bajar. ¿Cómo hacemos para que baje? Es un crédito. Vamos a hacer lo contrario. Por lo tanto, lo contrario de un crédito es un débito, y vamos a debitar lo que se paga, reduciendo lo que se paga. Así que publiquemos esto y veamos cómo se ve. Así que aquí están los dividendos a pagar. Vamos a grabarlo aquí. Algo está ahí. Así que voy a hacer doble clic en él, ir hasta el final. Además vamos a señalar ese 80 que debería reducir este equilibrio a cero. Fíjate que lo que eso hace con los pasivos corrientes, lo reduce. Entonces vamos a contabilizar en el efectivo. Así que aquí hay efectivo, aquí hay efectivo, esto es que. Vamos a poner dinero en efectivo, en 6 clics dobles, un montón de cosas en él, o simplemente vamos a ir hasta el final y decir, más y señalar ese 80. Eso va a derribar los activos. Va a reducir los activos corrientes, así como los activos rápidos. Por lo tanto, tanto el numerador como el denominador se ven afectados en esta transacción. Veamos qué va a pasar con nuestro último cálculo sobre 530, así que ahora estamos en activos corrientes. Ahora están en 658 mil cayeron. Estamos en activos rápidos de 160, mil cayeron. ¿Lo hice? ¿Derecha? Sí. Y estamos en pasivos corrientes. 360, 8 mil cayeron en la misma cantidad en dólares. Lo calculó por nosotros, pero como este es nuestro último cálculo, realmente queremos hacerlo nosotros mismos. Así que estamos en U16 ahora es igual a los activos corrientes divididos por los pasivos corrientes. Y nótese de nuevo, cambio a pesar de que había una cantidad similar en dólares tanto en el numerador como en el efectivo. Efecto denominador. Y luego los activos rápidos igualan a los 161 sobre los 368 de nuevo, ligero cambio. Y luego vamos a decir los activos corrientes para el capital de trabajo menos los pasivos corrientes. No hubo cambios. ¿Por qué? De nuevo, los montos en dólares se vieron afectados en la misma cantidad para los activos corrientes y los pasivos corrientes. Muy bien.